El amigo perdido de John, primera parte. ¿Saben, amigos? Hay muchos modos de preparar lasaña. Un famoso chef italiano tiene una colección de, adivinen, más de 22,000 recetas diferentes para cocinar lasaña. Y todas exquisitas. Algunas recetas contienen fideos en capa, queso, salsa de tomate y cebolla. Y salchicha. No olvides la salchicha. Cientos y cientos de salchichas. Y, por supuesto, cientos y cientos de salchichas. No. No arrojaré la vara para que vayas por ella. Repito, no. Nunca. No. No puede entrar el concepto de no en esa cabezota perruna que tienes. No arrojaré la vara para que la traigas. ¡Jamás arrojaré la vara para que la traigas! ¡No! ¡Jamás! 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 ¡Me faltó un jamás! ¡Jamás! 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 Así es como señala el queso ricota. ¡Oh! ¡Ese perro hizo que me perdiera el queso ricota! ¡Es la mejor parte! ¡Ay! ¡Cualquier parte en donde haya queso es la mejor parte! ¡Arbaco! ¡Teléfono! No. Solo estoy dibujando, Liz. ¿Por qué? Hay un programa en este momento que creo que te gustará ver. Ahora no tengo tiempo. Debo entregar esto. Y Drusilla y Minerva van a venir y luego debo... Hablan sobre el sábado. ¿El sábado? ¿El de Franistán? Hasta donde sé. Solo existe un sábado. Y está en Franistán. Voy a encender la tele. Gracias, Liz. Ahora ponemos los fideos de lasaña en un patrón cruzado. No sé por qué ustedes están viéndome. Si hay maravillosos programas como este en la tele. Lo siento, Garfield. Hay un show muy importante que tengo que ver. Hoy les contaremos todo. ¡Eddy Real! Lo que deben saber. Esta es una de mis recetas favoritas de... ¡Franistán! También es una de las más... Muy bien, Garfield. No quería hacer esto, pero me obligas a usar mi arma secreta. Nada hará que deje de ver mi programa favorito. Minerva y Drusilla van a venir. ¿Minerva y Drusilla? Odio hacer esto, pero tengo que ver este documental. Hay cosas fascinantes por hacer y lugares interesantes que visitar en Franistán. Pero las selvas están repletas de monstruos y gran peligro. Nada de eso. Asusta igual que Minerva y Drusilla. Si alguien me necesita, estaría aquí abajo el resto de mi vida. La más famosa y misteriosa criatura de este país recibe el nombre de Sabatú. Pocos han visto a la escurridiza bestia, pero quienes lo han hecho jamás podrán olvidarla. Nos internamos en la selva para ir de cacería y lo vimos tres metros de alto, cubierto de pelo. ¿Y está seguro de que era el Sabatú? Pues era él o la chica que invité a la graduación. Era como si protegiera a los animales en el área. Pero yo me quedé a observar. Era un gigantesco monstruo lleno de baba. ¿Y está seguro de que era el Sabatú? Pues era él o el chico que me invitó a la graduación. Solo un grupo ha sido capaz de filmar a este Sabatú. Más tarde les mostraremos ese raro y único video. Pero este inspiró a un hombre a venir hasta Afranistán. ¡Hierdinko! El aventurero más famoso de Australia. Dicen que no existe hombre o bestia que no pueda rastrear o domar con sus brazotes. Tío John. Muchos parecen aterrados por esta criatura llamada el Sabatú. Yo vengo a acabar con el terror. Voy a entrar a esa selva y no pienso salir sin el Sabatú. Se los traeré vivo o muerto. Tío John. Jueguen con el gatito. Debe estar arriba escondido bajo la cama. ¡Gatito! ¡Queremos al gatito! ¿De qué tengo miedo? Solo son dos niñitas. ¿Voy a pasar el resto de mi vida aquí escondiéndome de dos niñas? ¡No! No voy a pasar el resto de mi vida escondiéndome de dos niñas. ¿Qué cosa pueden hacerme? ¡Gatito! Eso vamos a averiguarlo. ¡Queremos al gatito! 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 Algunos dicen que el Sabatú protege a los animales de la selva. ¡Pero eso no le importa, Padir Tinku! Hablo en serio, Doctor. ¿De quién hay que proteger a los animales? ¡Gemelas! Necesitan que los protejan de las gemelas. ¡Queremos al gatito! ¡Queremos al gatito! ¡Queremos a Marley! ¡Queremos al gatito! 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 Sí, sé que fue muy cruel lo que le hice al cachorro, pero era él o yo. Y prefiero que sea él. Y Dirtin Coom jamás ha fracasado en una misión. Así que, ¿podrá el aclamado aventurero Dirtin Coom tener éxito donde otros fallaron? ¿Hallará al escurridizo Sabatú? Si yo no puedo, nadie puede. Pero si puedo, Dirtin Coom jamás falla. ¡Hola, Tío John! ¿Qué estás mirando? Eh, un segundo, niñas. Como dije, solo una persona consiguió un video del misterioso Sabatú. Y se los mostraremos después de hacerles ver como, eh, 900 comerciales. Amigos, están... Es un documental de una criatura de Franistán llamada El Sabatú. ¿El Sabatú? Es el monstruo que muy pocas personas han visto. Sí, bueno, tengo mucho interés en él porque... ¿Ah? Eh, sí, bueno, hace tiempo un amigo, mi mejor amigo de hecho, fue allá a tratar de fotografiar al Sabatú. ¡Guau! ¡Es peligroso! Así es. No... no volví a verlo jamás. ¡Oh! ¡Qué horrible! Tienes razón. Su nombre era Lyman. ¿Lyman conocía a Odi? Lyman era el dueño de Odi. Sí. Vengan, les daré leche y galletitas y les contaré todo sobre él. Pensé que Odi era tuyo. Bueno, lo es ahora, supongo. Verán, Lyman vivía conmigo. Era un gran chico. Amaba a los animales. Nos conocimos en la preparatoria. Luego desapareció por un tiempo hasta que un día... Vaya, me pregunto quién será. Espero que sea alguien que traiga una pizza. ¡Lyman! ¡John! ¡Qué gusto verte! No has cambiado nada. Lamento decirlo. John, necesito dónde quedarme. Tengo frío, tengo hambre, estoy débil. ¿Me aceptas? ¡Claro, Lyman! Sabes que mi casa es tu casa. Mi caja de arena queda prohibida. ¿Es todo lo que tienes? ¿Una maleta? Solo eso, y mi amigo. No estoy 100% seguro, pero parece un perro. Garfield tardó un tiempo en aceptar la idea de que compartiría su espacio vital con un perro. Pero al final logró aceptarlo. Poco a poco, Garfield comprendió que puede ser lindo tener un perro en la casa. Miren a ese pobre y humillante pulgoso. Tiene el cerebro lleno de baba. Es asqueroso. Odi, ¿eres tan tierno? Ten un filete. Resultó que Lyman era un estupendo fotógrafo. Tomó fantásticas fotos de Garfield. Ahora mírase acá y di lasaña. Lyman, ¿por qué en todas las fotos que tomas de Garfield sale comiendo o durmiendo? Ah... Olvida que hice esa pregunta. Ya lo olvidé. Al fin, un día Lyman consiguió empleo. Tendría que irse muy, muy lejos a Afranistán a tratar de fotografiar al Zabadú. ¿Crees que exista una criatura como el Zabadú? Por este pago conseguiría fotos de King Kong bailando disco con Godzilla. En fin, cuida de Odi mientras no estoy. No, no puedes ir conmigo. Quédate aquí y haz todo lo que John te diga. John, dile que viva en otra parte. Ten, quiero que uses mi sombrero de la suerte que odias. Con suerte lo perderé allá, pero gracias. Entonces se fue a viajar. Y bueno, fue la última vez que lo vi. Llamaron para decirme que estaba perdido. Se internó solo en la selva para conseguir la foto del Zabadú y... ¿No dijeron en el programa que mostrarían fotos? Era un video que alguien más logró filmar del Zabadú. ¡Veamos! Camarógrafos de Francia pasaron semanas tratando de filmar a la misteriosa criatura conocida como el Zabadú. ¿Qué? Ahora, como les prometimos, verán los pocos segundos que obtuvieron. ¡Ah! ¡Es el Zabadú! Yo no lo veo. ¿Crees que tu amigo encontró al monstruo? Lo dudo. Ni siquiera sé si exista esa criatura. Pero si existiera... Lyman tal vez... ¡Lo veo! ¡También lo veo! ¡También trae un sombrero! ¿Se parece al sombrero que le diste a Lyman? ¡Es el sombrero que le di a mi amigo Lyman! Y dices que has oído que ese Zabadú podría tener a seres humanos cautivos en su escondite. ¡Es el rumor! Y si así es, yo voy a ir a rescatarlos. Por un precio. ¿Qué significa? Significa que tal vez Lyman está vivo y sea prisionero de... ¡Un monstruo! ¡Volveremos con más después de otros 900 comerciales! ¡Qué mal momento escogieron para un comercial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! SELA DIFFERENTO EL AMIGO PERDIDO DE JOHN Mediterránea La más famosa y misteriosa criatura de este país... ...recibe el nombre de Zabadú. Hace tiempo un amigo... …mi mejor amigo de hecho... ¡¿crees que exista una criatura como el Zabadú? No volví a verlo jamás. Y dices que has oído que ese Zababu podría tener a seres humanos cautivos en su escondite. Significa que tal vez Lyman está vivo y sea prisionero de... ¡Un monstruo! Aún no puedo creerlo. Lyman ha estado perdido por años. Todos creyeron que ya no volvería. Y ahora ese monstruo allá en Franistán usa mi sombrero. Se le ve mucho mejor a él que a ti. El sombrero que le di a Lyman. ¿Crees que tu amigo aún esté vivo? ¿Crees que pueda ser prisionero del Zababu? No lo sé. No sé qué hacer al respecto. ¿John no sabe qué hacer respecto a algo? Oh, eso es una novedad. Drusilla, Minerva, voy a llevarlas a casa. Tengo que enfocar toda mi atención en esto. De acuerdo, tío John. Entendemos. Tenemos un insólito misterio y un asunto de vida o muerte. En un momento así, solo hay una cosa por hacer. Y por supuesto, muchos adoran los champiñones en su lasaña. Oh, eso es un ultraje. Quitan un espacio que podría ser ocupado por salchichas. Bueno, al menos salí de esta sin que esas gemelas me pusieran algún disfraz bobo. ¿Por qué tenía que decir eso? En fin, terminemos con esto. Haré mi desfraz bobo en los ojos. Deberá no creer que sea. ¡Aquí está la pelucería! ¡Aquí está la pelucería! ¡Aquí está la pelucería! ¡Ah! ¡Es tan adorable! Mira, Garfield, ¿te gusta tu nuevo look? Son insoportables, pero tienen razón. Me veo más que fabuloso. ¿Cómo espera que duerma mis 14 horas diarias si sigue con eso toda la noche? Oye, sé que estás pensando en Lehman, pero puedes bajar el volumen. Sí, en nombre de los otros ratones, yo estaba a punto de sugerir lo mismo. Estuve escuchando la historia de ese tal Lehman y el monstruo llamado el... ¡Zabadú! ¿Qué? Yo tampoco sé por qué lo llamaron así. Tienen que ir a rescatar a su amigo. ¿Yo ir a Franistán y combatir a un monstruo? ¡Ey! ¿Por qué no? Podría ser un héroe como los que salen en las películas. ¡Claro que debo vestir como un aventurero! ¡Listo! ¿Les gusta mi uniforme de aventurero? ¡Ah! ¡Ah! ¡Súper fiel! ¡No vemos nada! ¿Qué pasa? Usen su imaginación. ¡Ah! ¡Súper! Me llamo Munzi Schmidt, rey de los valientes. Viajaré a Franistán a rescatar a Lehman. Ahora, ¿cómo voy a llegar allá? ¡Ah! Ya sé. Este será mi avión. ¡Atrás! ¡Oye, Munzi! Estás en la sala de John, ¿recuerdas? ¡Cierto! La convertiré en una pista de aviones. ¡Ah! ¡Mejor! ¡Voy a llegar, fiel! ¡Espera! ¡Llévanos contigo! ¿Por qué no? ¡Suban! Yo soy el chachagato. Chata el chachagato. Aunque esté gordo, yo bailo un rato. Yo amo al chachagato. Voy por las calles sin parar. Yo soy el chachagato. Ven, baila y canta así. Divertirte es fácil, sí. En París o en cualquier lugar. Chata el chachagato. Yo soy el chachagato. Yo soy el chachagato. Mango. ¿Cuánto tardaremos en llegar a Franistán en esta fantasía tuya? Conozco un atajo. Nos desvío un poco, pero llegaremos pronto. Aunque esté gordo, yo bailo un rato. Yo amo al chachagato. Voy por las calles sin parar. Yo soy el chachagato. Ven, baila y canta así. Divertirte es fácil, sí. En París o en cualquier lugar. Chata el chachagato. ¡Guau, llegamos! Yo soy el chachagato. Muy bien. El último avistamiento del sabadú fue por allá. Tata el chachagato. ¡Guau! No hay chachagato. No. Y ahora, hay que buscar al sabadú. ¡Guau! 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 ¡Ay! ¡Carmen! ¿Qué podemos hacer? Y si quieres más, ¿me avisas? Adoro las secuencias fantásticas. ¡Odi! ¡Garfield! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Oops! ¿Despertamos a John? ¡Es mi señal para desaparecer! Hay mucho ruido con Odi aullando y creo que hasta oí un avión. Vaya, mis secuencias fantásticas son algo ruidosas. Odi, te ves tan triste. Estabas pensando en Lyman, ¿cierto? Sí, también yo. Estuve pensando que no podemos hacer nada. Pero luego dije, si es posible que Lyman esté vivo, trataremos de rescatarlo. ¡Scarbiel! ¿Estás preocupado? Es que puede ser peligroso. ¿Yo preocupado? ¿Yo preocupado? ¿Esta será otra secuencia fantástica? ¡No! En ese caso, sí. Estoy preocupado. ¡Vamos, chicos! ¡Lys va a llevarnos al aeropuerto! ¡Ay! ¿Qué traes aquí adentro, Carbiel? ¡Golosinas! ¿Golosinas? ¿Necesitas tantas para el viaje hasta Afranistán? ¡Camina! ¡Camina! ¿Cómo que Afranistán? Son para el viaje al aeropuerto. ¡Adiós! ¡No olviden escribir! ¡Cuidaremos de la casa mientras no están! ¿De verdad cuidaremos de la casa mientras no están? Eh, creo que no. ¡Fiesta! ¡Un rato! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vivemos bien. ¡Vamos, vamos, vamos! No importa. ¡Vamos, vamos, vamos! Si tomamos la comida. ¡Guau, guau, guau! ¡Vamos, vamos, vamos! Que un rato no. ¡Vamos, vamos, vamos! Entra a tu casa. ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡El rato no está! ¡No hay peligro! ¡Ya es la hora! ¡¿Qué irás? ¡Sí, ¡ah, sí! ¡Ay, mamá! ¡Oh, qué rato no! ¡Entra a tu casa! ¡No, no, no! El área donde vive el Sabadú está a 160 kilómetros del aeropuerto. Damas y caballeros, el avión está por aterrizar en el aeropuerto de Afranistán. Asegúrese de que sus mesas y su gato estén en posición vertical. Contraté una guía local para llevarnos. Dicen que conoce todo sobre el área. Y también sobre el Sabadú. Su nombre es... Angie. Angie. Angie, Angie, detente. Solo quiero hablar contigo, sí. Yo ya no trabajo para ti, Dirk. No me dijiste por qué renunciaste. Porque tú no exploras ni viajas para ayudar a las personas o a los animales. ¡Ay, de nuevo los animales! Eres un hombre malo. Y solo te importa tener dinero. ¿Y qué tiene de malo el dinero? Buckley, explícaselo. Ah, él es Buckley. Le di tu trabajo asistiéndome. Es un placer, Angie. El dinero es algo bueno. Lo sé. Tengo que ir a ganar un poco. Guiaré a un hombre llamado Arbocul que tiene una pista del Sabadú. ¿Y qué tiene en contra del dinero? No lo sé. Tal vez debí pagarle un poco más. Escucha. No sé quién sea ese tal Arbocul. Pero tiene una pista del Sabadú. Tenemos que seguirlo. Tú debes ser el señor Arbocul. Y tú debes ser Angie. Y tú debes ser Garfield. Y tú debes ser Oddy. Y yo debo tener hambre. Vamos, Oddy. ¡Gracias! 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 La más famosa y misteriosa criatura de este país recibe el nombre de Sabadú. ¿Crees que exista una criatura como el Sabadú? No volví a verlo jamás. ¿Crees que tu amigo aún esté vivo? ¿Crees que pueda ser prisionero del Sabadú? Tienen que ir a rescatar a su amigo. ¿Eh? Contraté una guía local para llevarnos. Su nombre es Angie. Me emocionó mucho saber que tienes una pista para localizar al Sabadú. Bueno, no sé si funcione, pero tengo que tratar. ¿Arbo concierto? Yo soy Dirk Dinkum, ultrafamoso explorador. ¡Ah! ¡Hola! ¡Te vi en televisión! Como todo el mundo. Solo vine a advertirte. El Sabadú es mío, ¿quedó claro? Si te pones en mi camino, lo vas a lamentar. Mira esto, Odie. John, la gran gelatina temblorosa, se echará para atrás. Si me estorbas tú, lo lamentarás, Dinkum. Ya te lo advertí. ¿Desde cuándo John es valiente? Desde que vio que su amigo Lehman puede estar en peligro, claro. No le pongas atención, John. No lo haré. ¿Dónde está tu auto? Es un vehículo todoterreno. Y lo estacioné aquí a la vuelta. Está por aquí. Y como planeamos, los llevaré directamente a la selva. Es lo que quiero. Yo quiero ir a casa. Yo quiero ir a casa. Hice lo que dijiste, Dirk. Ahora explícame. ¿Por qué tuve que esconder mi celular en el vehículo de Angie? Tu celular tiene una aplicación para poder rastrearlo si se pierde, ¿verdad? Cierto. Pues así podremos rastrearlo con mi celular. Donde quiera que vayan y sabremos justo dónde están. Si alguien va a encontrar al Sabadú y hacerse rico y famoso por ello, solo será Dirk Edinkum. Me caes bien por puertote e inteligente. Hay como 10.000 acres de selva. Pero solo se reportan avistamientos del Sabadú en un área muy pequeña. Llévanos ahí y te diré cómo creo que podremos localizar a la criatura. Debe ser su celular. Ponlo donde lo encontraste. No. ¿Crees que sea cierto que el monstruo Sabadú tiene cautivos a algunos humanos? Ni siquiera sé si es cierto que existe el Sabadú. Si los reportes son ciertos, yo no lo llamaría un monstruo. Bien, nadie se separe. Y no nos alejemos mucho de mi vehículo. ¡Miau! Ahora estamos en mitad de la nada. Me pregunto si habrá una pizzería por aquí. ¡Ey! ¿Qué clase de pájaro eres? ¿Ah? Soy un ruiseñor franistaniano. ¿Y los ruiseñores franistanianos qué hacen? Los ruiseñores franistanianos qué hacen. ¡Miau! No lo haces mal. ¡Miau! No lo haces mal. Muy bien. Ya puedes dejar de hacer eso. Muy bien. Ya puedes dejar de hacer eso. Oye, estás empezando a fastidiarme. Oye, estás empezando a fastidiarme. Garfield el gato. Es la criatura más grandiosa del planeta. Y todos deberían darle comida y dinero. Lo siento. No nos permiten mentir así. Lo siento. No nos permiten mentir así. Oye, nada mal. Oye, nada mal. Muy bien. Puedes dejar de hacer eso. Muy bien. Puedes dejar de hacer eso. ¿Y cuál es tu forma especial para encontrar al sabadú? Aquí lo tienes. Odi. Tiene una nariz sorprendente. ¿Pero cómo sabe a qué huele un sabadú? No sabe. Pero recuerda el olor de su primer dueño. Y es posible que el sabadú ahora lo tenga prisionero. Vale la pena intentar. Al frente está el área donde dicen que han visto al sabadú. ¿Ves a esos cazadores? No deben estar aquí. Este es un área protegida. No se permite cazar. Los animales de por aquí están en peligro. Especies que podrían quedar extintas si no se reproducen. ¿Quiere decir que no quedan muchos y tenemos que hacer más? ¿Y aquí es donde el sabadú suele aparecer? Exactamente. Si hay cazadores furtivos, simplemente... Aquí viene. Ahora miren. ¿Qué es ese ruido? ¿Crees que sea el sabadú? No, no seas tonto. El sabadú es un cuento de hadas. Jamás existió. Bueno, creo que ya no los veremos por aquí. ¿Allá? Tal vez podamos seguirlo a su guarida o donde sea que tiene a los prisioneros. Parece que solo aterroriza a las personas que cazan ilegalmente. Supongo que eso hacía tu amigo Lyman. ¿Lyman cazando? Eso nunca. Nunca se sabe. Conozco a Lyman. Sé que ama a los animales. Vivimos juntos por años y nunca mató ni a una cucaracha. ¿Qué olfateas, Odie? ¿Pizza? ¿Tacos? ¿Liman? ¡Odie, regresa! No suelo correr cuando no hay pizza o tacos. Pero en este caso... Por aquí pasó el sabadú. ¡Odie! Creo que siguió ese camino. ¡Odie! Hay un camino hacia el cañón. Por aquí. Vaya. Estos episodios extra largos son bastante agotadores. ¡Odie, no! ¡No te le acerques! ¡Aléjate del sabadú! ¿Odie haciendo algo tonto? ¿Quién lo habría adivinado? ¿Odie? ¿Cómo es que el sabadú sabe el nombre de Odie? Tal vez sea fan de nuestro show. Lo sabe porque es... ¡Liman! John, qué gusto verte. No has cambiado nada, lamento decirte. Hola. También te extrañé, pequeño. Hola, Angie. Gusto en conocerte. Igual. ¿Puedes explicar qué estás haciendo con ese disfraz? Pensé que eras un fotógrafo. Ya lo dejé. Tengo un nuevo trabajo. ¿Cuál es? Soy el sabadú. No puedo esperar a oír esta explicación. Rápido, Buckley. Debemos llegar al sabadú antes que el bobo de Arbuckle. Es otro rato, don Esteroides. Pero el camino está un poco accidentado debido a que no hay camino. De acuerdo con esto, tu celular y por lo tanto su vehículo está a unos dos kilómetros por este camino. Ya te lo dije. Es que no, no, no hay camino. ¡Sigue avanzando! Ah, Porta John me preguntó de quién será esa cabaña. Iré a echar un vistazo. ¿Por qué no escribiste o llamaste, Laiman, para decir que seguías con vida? ¿Ves un teléfono? ¿La oficina de correos? Lo siento. Creo que pensé que no creerías lo que pasó. ¿Y qué te pasó? Creo que veremos una escena de recuerdo. Pónganse cómodos. Trataré de interpretar lo que dice. Como recordarás, vine aquí por una foto del sabadú. Bueno, el grupo con el que vine no conseguía nada y ya me conoces. Decidí arriesgarme. Una tarde vine aquí por mi cuenta. Gran error. No hubo suerte. De hecho, empezaba a creer que no existía el sabadú. Que solamente era una leyenda. Cuando de pronto, no podía creerlo, pero ahí estaba y parecía medir como tres metros. Rápidamente apunté mi cámara hacia él, tratando de no hacer ningún ruido, pero... Oh, ya buena hora. No funciona. Error mayor. Corrí como loco tratando de alejarme del monstruo. Y por no ver por dónde corría, caí por un barranco. El peor error. Creo que tuve suerte. Si caer por un barranco es suerte. El sabadú me dejó en paz y mi única herida fue una pierna rota. Pero ahora no podía caminar y no había nadie a kilómetros de ahí. ¡Auxilio! ¡Oh, por favor, ayúdenme! Me quedé ahí por horas hasta que alguien me encontró. Debiste tener miedo. No conozco el significado de la palabra miedo, pero sí conozco el significado de la palabra terror. Otros sabemos el significado de tengo hambre. Creí que todo estaba perdido, pero entonces pasó algo muy extraño. El amigo perdido de John, cuarta parte. La más famosa y misteriosa criatura de este país recibe el nombre de Sabadú. ¿Crees que exista una criatura como el Sabadú? No volví a verlo jamás. ¿Crees que tu amigo aún esté vivo? Tienen que ir a rescatar a su amigo. Contraté una guía local para llevarnos. Su nombre es Angie. El Sabadú es mío, quedó claro. ¡Odi, no! ¡No te le acerques! ¡John, qué gusto verte! Me dije que estaba perdido, pero entonces pasó algo muy extraño. El Sabadú me recogió y me llevó cargando. Me trajo a esta cabaña, la misma en la que estamos ahora. Me trajo aquí y vendó mi pierna. Y entonces, cuando creí que ya nada podía ser más extraño, el Sabadú me habló. Reacomodé tu pierna rota. Tienes suerte de que antes fuera doctor. ¿El Sabadú antes era un doctor? No, el doctor antes era el Sabadú. Su nombre era Sam y era un cirujano retirado. Años atrás vino de vacaciones a esta área. De hecho, era cazador, pero no le gustaba que otros cazadores cazaran donde no debían. Existe una leyenda local sobre una criatura llamada Sabadú. Ni por un segundo creí que existiera la criatura, pero pensé que... ¿Pensaste que si te hacías un disfraz y te vestías como el Sabadú... Podría asustarlos, exacto. Y eso es lo que hizo. Se hizo un disfraz y cuando un cazador se internaba donde no debía... ¡Es el Sabadú! ¡Lo siento, señor Sabadú! ¡No volveré a cazar por aquí! Me pareció una gran idea. Y los animales del área pensaban lo mismo. Era un hombre maravilloso. Me quedé para ayudarlo. Cuando Sam falleció, me quedé con todo. Su cabaña, su disfraz, su misión. Es maravilloso, Lyman. Haces algo muy bueno, amigo mío. Ven, yo te ayudo, muchacho. Limpia esa cosa que llamas nadie. Bien, voy a ver si queda algo de comer en el vehículo de Angie. ¿Quieres venir conmigo? ¡Entonces vamos! ¡Qué noble labor! Proteger a los animales en peligro. ¡Eres un gran Sabadú! Miren, no vieron toda la rutina. Hago patrullajes constantes. Y cuando veo un cazador donde no debe estar... Lo tengo, Buckley. Tengo la prueba fotográfica de que el Sabadú es un completo fraude. Si publicas eso, vas a arruinar su rutina para ayudar a los animales. Sí, pero ese show de televisión pagará una fortuna por las fotos. Además, ¿a quién le interesa un montón de animales tontos? Tranquilo, cachorro. ¡Suéltame! ¡Suéltame! La tengo. Oye, gato, devuélveme la cámara. No, creo que no quiero hacerlo. ¡Haremos que atraparlo! Las fotos de esa cámara van en una fortuna. ¡Suéltame, Pulgoso! ¡Suéltame! ¿Qué tienes, muchacho? No podrá escapar de nosotros. ¡Estoy decidido! ¡Soy capaz de poner tu vida en riesgo! ¿Eso quieres, portachón? Ese vehículo pertenece a Tierk Tinkum. Parece que Odie quiere que lo sigamos. Hay una desviación más adelante. ¡El gato debe meterse en esa cueva! ¡Está atrapado! ¡Lo tengo! Bien hecho. ¡Y la cámara! ¡Esto es bueno! ¡Muy bueno! ¡Esto es bueno! ¡Muy bueno! ¡Ahora yo me quedo con la cámara, gatito! ¡Avioncito, no! ¡Otro animal inútil! ¡Causando problemas! ¡Otro animal inútil! ¡Siempre causan problemas! ¿Sabes qué se me antoja probar? ¡Un ruiseñor a la parrilla! ¡Adiós! Este sujeto no me agrada. Musculón, los animales no son tan malos. ¡Cállate, Buckley! Los animales solo sirven para dos cosas. Como abrigo y como alimento. Y cuando exponga el fraude del Zabadú. Tal vez regrese aquí y capture una de esas... ¿Cómo se llama? ¡Nazi, criaturas en peligro! Y ya no vas a engañarme con esa rutina falsa. Ya quítate ese disfraz, payaso. No, él no es el hombre del disfraz absurdo. Él es el hombre del disfraz absurdo. Hola, Dinkum. ¿Cómo te va? ¡Sabadú! ¡Sabadú! Bueno, ahora sabemos por qué se llama el Zabadú. ¡No, no, no! ¡Aléjate! ¡Ay, mamá! ¡Espera! ¡Sabadú! 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 Creímos que solo era una leyenda. Y resulta que sí existe el Zabadú. Y no lo hace nada mal. ¡Y no lo hace nada mal! ¡Aquí, Dios! ¡Aquí, Dios! ¡Rápido, acelera, acelera! ¡Sabadú! ¡Sabadú! ¡Ay, no, avioncitos! ¡No, no! ¡Sabadú! 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 ¡Habadú! ¡Corre, corre, corre! Supongo que ya no necesitarán esto. Porque ninguno de ellos se atreverá a contarle a alguien lo que pasó. El Sabadú se fue a casa. ¿Su labor terminó? Supongo que es como Vito de la pizzería. Sí, aparece cuando de verdad lo necesitan. John, no sé cómo agradecerles. Quiero pasar mi vida ayudando a los animales. Y lo hicieron posible. Y además me regresaron a Odie. ¿Te quedarás con Odie aquí? Por supuesto, es mi perro. Sí, es verdad. John, no dejes que... Él no puede. Ven, Odie, dile adiós a tu amigo Garfield. Sí, es lo mismo que yo pienso de esto. Pero oye, estás con tu amigo Lyman. ¿Estás feliz o no? Bueno, hora de decir adiós, amigo. No. Si quieres llegar a tu avión a tiempo... solo voy a despedirme de Odie. Sé que vas a extrañarnos, pero piensa en las aventuras que vamos a tener juntos. Gracias por tu ayuda, Angie. No me lo habría perdido por nada, John. Eres un buen hombre. Y Gato. Nos veremos. Oye, no te pongas tan triste, Garfield. Los dos ya se van a casa. Sí, ese es el problema. Solo somos dos. ¡Squake, alerta amarilla! ¡Escóndanse rápido! Creo que subiré a desempacar. Hola, Garfield. ¿Cómo te fue? ¿Encontraste a Lyman? ¿Está bien? Sí, encontramos a Lyman. Sí, está bien. ¡Grandioso! ¿Y por qué estás tan triste? Parece que perdiste a tu mejor amigo. Oye, ¿dónde está Odie? ¿Odie? No conozco a ningún Odie. El invierno es Y los días se van Garfield, ya está la cena Triste nadie debe estar en soledad Con quienes amas hay que estar Cuídalos Preocúpate Que tus padres y amigos estén ahí Cuídalos Es tiempo De amar y perdonar Cuídalos Preocúpate Lo extrañas mucho, ¿verdad? Yo también, pero hay que seguir adelante Debe ser el cartero con el correo que llegó Mientras no estuvimos ¡Lyman! John, gustó en verte No has cambiado nada, lamento decirlo ¿Tampoco tú? Y eso me apena mucho más ¿Qué estás haciendo? Dejaste algo importante en Franistán Y quise regresártelo en persona ¡Ten! ¡Odie! ¡Oh, qué bueno que estás devuelta! ¿Será? Ah, no Creí escuchar Ya no importa Tengo que enfrentar la realidad, Odie Te fuiste para siempre y nunca volveré a verte ¿Es otra secuencia fantástica? Vi la cara de Odie Lo oí suspirar y pensé No pertenece conmigo Sí, fui su dueño Pero ahora es tuyo Garfield no tiene apetito Garfield sin comer Eso es grave Pues parece que salvé a dos animales más Y hablando de eso Debo regresar a Franistán ¿No te quedas? Eso quisiera Pero ya sé Un día contrataré a un sabadú temporal Que me reemplace Para venir a visitarlos Me gustaría Me gustaría mucho Bueno, Garfield y Odie Están juntos una vez más ¿Crees que todo sea como antes? Aquí va, muchacho ¡Ve por la varita! ¡Bien hecho, Odie! ¡Ve por ella otra vez, amigo! Trae la varita Trae la varita No, mañana será como antes Por ahora es mucho mejor ¡Listo! Voy a arrojarla muy lejos ¡Ve por la varita! ¡Ve, Odie! ¡Ve por ella! ¡Ve por ella! ¡Gracias!